Muchas gracias a Rosa y a la Universidad Jaume I por esta invitación. Como comenta Rosa, yo también doy clase de teoría de la traducción en Alicante y mi idea era transmitir un poco la primera clase que damos en serio en esa asignatura, las ideas centrales, para qué rayos sirve la teoría de la traducción, si es que sirve para algo y evidentemente como yo la enseño y me pagan por eso, pienso que sí, pero yo diría que incluso aunque no me pagasen probablemente seguiría pensando que también. La primera cuestión siempre, muchas veces se resuelve con todo esto de acudir al DRAE y demás, es qué entendemos por, en este caso qué entendemos por teoría. Sin necesidad de diccionarios hay dos grandes maneras de entender el concepto de teoría, en cualquier caso una teoría es un modelo, es algo que nos explica la realidad de alguna manera y a partir de ahí con esa explicación, con ese modelo de la realidad, nos permite navegar por la realidad para saber lo que queremos y cómo conseguir lo que queremos. Hay dos grandes modalidades en la teoría de la traducción, pasa lo mismo prácticamente con cualquier actividad humana como veremos dentro de un momento, que es la teoría intuitiva y la teoría elaborada. La teoría intuitiva es la que todos tenemos con respecto a cualquier tipo de comportamiento humano y de la que no somos conscientes. Yo el ejemplo que pongo siempre es los saludos, la manera de saludar. Si nos paramos a pensar, en cada cultura se saluda de una manera determinada, dentro de las mismas culturas a través del tiempo eso ha ido cambiando, ninguno de nosotros hemos estudiado, o yo no, y me imagino que vosotros tampoco, hemos estudiado la teoría del saludo y sin embargo tenemos una teoría intuitiva, porque si no la tuviéramos no nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que si ves por la calle a tu novia, es normal darle un beso en la boca y si un buena civil te para para hacerte el control de alcoholemia, no sería una buena idea darle un beso en la boca. El problema no es el beso en la boca, está bien en un caso y mal en otro, el problema es conocer las pautas de comportamiento aceptables en una sociedad dada. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos hemos estado fijando en nuestros padres y nuestra propia vida a través de nuestros amigos, etc., lo sabemos por absorción, de manera intuitiva, pero de hecho tenemos una teoría del saludo y si no la tuviésemos, seríamos un fracaso social permanente. Exactamente lo mismo sucede con cualquier actividad humana, como ya digo, que tenemos mucha tendencia a arreglarlo socialmente, por economía, en el esfuerzo, para establecer cuáles son las condiciones de éxito, etc. Con la traducción también es un comportamiento, una actividad humana y también es, por lo tanto, susceptible de ser resuelta mediante un modelo o una teoría intuitiva, que de hecho es la que tienen la inmensa mayoría de los traductores, digamos, del pasado reciente y muchos que siguen actuando todavía, porque como sabéis, los grados, la antigua licenciatura de traducción e interpretación, es algo bastante reciente en España, tiene unos 20 años, no mucho más. Y esos traductores autodidactas, exactamente igual que nosotros cuando vamos por la calle y saludamos a la Guardia Civil o a nuestra novia, en condiciones normales no hay ninguna razón para que no lo hagan perfectamente bien a pesar de carecer de esa teoría elaborada, que sería la otra modalidad, tenemos la modalidad intuitiva, que todos poseemos, con respecto a prácticamente cualquier comportamiento humano, más o menos desarrollada, y está la teoría elaborada, aquí estamos hablando de teorías elaboradas, para qué pueden servir esas teorías elaboradas, pero es bueno partir de la base de la constancia de que nadie funciona socialmente sin teoría y si alguien funcionase socialmente sin teoría sería un fracaso con patas, de hecho es lo que sucede con autistas, etc., algo en esa línea. Lo que sucede con estos autodidactas que sí tienen una teoría intuitiva que han ido adquiriendo por analogía, fijándose en cómo traducían otros, leyendo traducciones, con el feedback, la retroalimentación que les han ido dando de sus propias traducciones, todos cuando hemos empezado, todos los que tenemos cierta edad, lo hicimos en la práctica totalidad sin haber estudiado, sin tener nada de idea de teoría de la traducción y a base de tortas y de esto hemos ido aprendiendo. Ellos piensan que no tienen, normalmente, que no tienen una teoría, sino que funcionan por sentido común y lo más importante es el sentido común. Tal como tenéis ahí, una cuestión central también de la que uno tiene que ser consciente es que el sentido común nos permite, de nuevo, funcionar socialmente bien, pero no tiene por qué responder a la realidad ni por qué ser un reflejo de la realidad. El sentido común es el que nos dice que la Tierra se está quieta y la Tierra, sin embargo, se mueve a 100 metros por segundo, si no lo entiendo mal. Y eso sabemos, que se mueve a 100 metros por segundo, no por nuestro sentido común, no porque tengamos necesidad social de saberlo, sino porque una teoría elaborada, en este caso, astrónomos, etc., lo han descubierto. ¿Para qué sirve eso? Para empezar, para conocer el mundo mejor, para no engañarnos. Luego ya eso le puede dar más o menos importancia a este hecho. ¿Para qué sirve la teoría elaborada? A partir de ahora, cuando digamos teoría, será siempre teoría elaborada, salvo que mencionemos lo contrario, si no sirve, si no es obligatoria, si no es necesaria para traducir bien. Bien entendido como traducir de una manera que te paguen sin protestar y que te paguen pensando que has hecho un buen trabajo los clientes y los lectores. Cuestiones centrales para comenzar. Lo primero es que nos permite cuestionar ese modelo. Lo que yo planteo es cómo hacernos dueños de nuestras propias vidas, en este caso, de nuestro trabajo, que es un componente central en la vida. Uno puede, ciertamente, traducir por puro modelo intuitivo, pero en ese caso es como los caballos estos que tienen orejeras a cada lado de la cabeza y solamente conocen un camino, un camino que no les da mayor problema, pero del que son esclavos, por así decirlo, en lugar de dueños. Quien tiene una teoría de la traducción elaborada, quien conoce la teoría de la traducción elaborada, es capaz de elegir su propio camino. Esa es la gran diferencia inicial que, desde mi punto de vista, si es algo especialmente importante, resulta razón más que suficiente para meterse en ello. Permite la teoría de la traducción también sistematizar los problemas. En lugar del suena bien a secas, este problema tiene tal naturaleza, tiene tales posibilidades de solución y yo voy a elegir la X, en este caso, por tales razones, y lo sé y soy capaz de defenderlo, que sería otra de las grandes razones, te dota de un metalenguaje, porque conozco de una manera profunda, de una manera consciente, el fenómeno de la traducción y tengo una teoría elaborada. De lo contrario, nunca voy a poder pasar del suena bien. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué eso y no lo otro? Porque me suena mejor. ¿Que puede ser suficiente para funcionar? Sí, pero ni es suficiente para justificarse y para defender una traducción, ni es suficiente para ser dueño de tu propia traducción, que son los dos factores fundamentales que yo creo que nos tienen que mover en todo momento. Hay una metáfora que a mí me parece especialmente acertada o chula, la de Benuti y los cocineros, que es un poco lo que estamos diciendo ahora con una manera metafórica bastante interesante. Igual que decíamos antes, para saludar, para cocinar bien, para hacer paellas de puta madre, no hay ningún problema, no hay ninguna necesidad de haber hecho cursos de cocina. Basta con haberse fijado en algún mayor en su momento, algún colega que las haga especialmente bien y imitar sus pasos de manera más o menos mecánica y tienes garantizada la paella fantástica sin mayores problemas. Sin embargo, si realmente te quieres especializar en cocina, si realmente quieres llamar la atención, quieres destacar, quieres de nuevo ser dueño de tus propios actos culinarios en este caso, necesitas una teoría elaborada de la gastronomía, de la cocina, etc., para poder innovar, para poder conocer cuáles son las características de cada alimento, etc. ¿Qué es de lo que se quejan sistemáticamente los traductores, practicantes? Y yo fui uno de ellos durante una docena de años, como os ha comentado Rosa, con respecto a la teoría de la traducción, lo que les molesta enormemente. Simplemente que, en palabras suyas, uno lee un libro de teoría de la traducción y sigue sabiendo traducir exactamente igual que antes. ¿Qué es lo que tradicionalmente ha hecho la teoría de la traducción? Y yo diría que, en gran medida, es la causa de este desencuentro importante que existe entre los teóricos y los prácticos, entre los académicos y los traductores. El problema es que procedemos de una tradición tremendamente prescriptivista que se basaba fundamentalmente en el yo creo que, lo que se llama el impresionismo. Hasta 1950, prácticamente, todo lo que encuentras sobre teoría de la traducción son, en un 90 o más por ciento de los casos, prólogos de traductores. Prólogos de traductores que se dedican a defender su propia manera de traducir y que lo que plantean es, todo el mundo debe traducir igual que yo, porque yo lo hago fantásticamente bien. ¿Y por qué lo hago yo fantásticamente bien? Porque lo digo yo. ¿Cuál es el problema? 50 años después aparece otro tipo, otra mujer, que también traduce, que también hace un prólogo, que lo hace de manera distinta por una serie de razones sociohistóricas, pero que en su prólogo dice que todo el mundo debería traducir exactamente igual que yo, porque yo soy la mejor. ¿Qué consecuencia tiene eso? Un señor que se llamaba Savory en el año 57 recogió las máximas sobre cómo se debía traducir que se habían producido a lo largo de la historia. Ahí tenéis las cuatro primeras. La lista de Savory tiene del orden de 12 o 14 distintas. En todos los casos es alguien que dice algo y alguien que dice exactamente lo contrario, sin mayor motivación que la poética, el modelo retórico del momento, etc., sin realmente profundizar en traducción. Con ese panorama en el que los teóricos lo único que se dedican es a tirarse los trastos a la cabeza y se dedican además a tirarse los trastos a la cabeza sin basarse en la realidad, sino única y exclusivamente en sus gustos estéticos, porque también fundamentalmente o literario religioso el discurso siempre sobre la traducción, el panorama es muy desolador y la conclusión que uno saca y es hasta razonable que uno la saque es que se dedican fundamentalmente al noble arte de la paja mental y no vale mucho la pena meterse en estas cosas. Si el modelo es intuitivo, como hemos planteado hasta ahora, entonces una de las limitaciones que tiene también el autodidacta, el traductor intuitivo, es la idea de que, tal como hicieron los escritores de prólogos en su momento, que su manera de traducir es la única que merece tal nombre, la única razonable, la única buena, etc., que su manera de traducir es axiomática, que su manera de traducir es natural y esto es un grave error de nuevo de los traductores intuitivos, ¿por qué? Porque en el ser humano no hay nada natural, casi nos dedicamos a crecer para reelaborar el mundo, en cualquier acto social es un acto reglado, es un acto que no depende de la intuición ni de los impulsos primitivos, etc. Si la traducción como comportamiento humano depende de la sociedad en la que se produzca, lógicamente, como todos sabemos que las sociedades cambian a lo largo del tiempo y en el mismo momento histórico sociedades distintas son también diferentes, la traducción como comportamiento histórico tiene que ser variable. Si yo voy a Noruega a una entrevista de trabajo y hay una señora y le doy dos besos, lo más normal es que me haga así, ¿por qué? Porque estoy saludando de manera incorrecta en la cultura de ese país, si la hago aquí es lo más normal del mundo. La traducción es tres cuartos de lo mismo, en cada zona del mundo tiene una serie de normas, de reglas, y en cada momento histórico dentro de la misma zona esas reglas van cambiando, por lo tanto es muy importante ser consciente de la gran primera regla o el hecho, yo diría, definitorio de la traducción desde un punto de vista teórico, de manera de hacer, que es la variabilidad. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo en 2000 años todos esos traductores que decían cómo debía ser la traducción? Porque la traducción cambiaba, exactamente igual que cambia la manera de escribir novelas, que ha cambiado la manera de escribir novelas o la manera de escribir instancias. Cuando yo era pequeño había que poner su ilustrísima y cerrar Dios guarda usted muchos años. Ahora mismo hace una instancia uno al rector o a la decana en esos términos y probablemente el único peligro es que se muera de risa. Hace 40 años era la única manera de hacer instancias, era la manera natural de hacer instancias, ahora ya no funciona. Con la traducción, como cualquier comportamiento humano, sucede lo mismo. Lo primero de lo que tiene uno que es ser consciente es que es variable, que no hay nada axiomático en ella, nada natural. Es un comportamiento humano y está arreglado socialmente y cambia con el tiempo y cambia sincrónicamente en distintas sociedades. Levy, Giri Levy, un autor muy famoso, en el año 67, lo planteaba de una manera, también una especie de parábola, atractiva, él hablaba de la traducción como una toma de decisiones relacionada con la teoría de los juegos y demás. Él decía, por poner el ejemplo suyo, que es muy, muy ilustrativo, que traducir, en cierto modo, era como jugar una partida a Jerez, al principio tenías una serie de reglas, las piezas, tales piezas se pueden mover de una manera determinada, en traducción diríamos que juegas también con un lenguaje preestablecido, una lengua natural preestablecida, que tiene unas reglas a las que te tienes que ajustar, pero luego había mil maneras distintas de jugar esa partida de ajedrez, como todos sabemos, no hay una única manera de jugar o de ganar una partida. Las convenciones, el qué es juego bello o cómo se debe jugar, son las que cambian en cada momento. Insistir, si decimos que la traducción es variable, no es la opinión de Javier Franco, es un hecho objetivo, constatable, del que de verdad es muy importante ser consciente como punto de partida. Un ejemplo clásico, el Quijote, el Quijote traduciona al inglés, en un primer momento, las primeras traducciones son traducciones que priman claramente el humor, hacen, por ejemplo, cambios culturales a tutiplén sin ningún problema, y además es la única manera de hacerlo, si querías que los ingleses se siguieran riendo de algo que era una cultura tremendamente distinta, añaden chistes, quitan chistes, y con el tiempo, según el Quijote, se va convirtiendo en un artefacto cultural de primer orden, en uno de los grandes clásicos de la literatura mundial, y en lectura obligatoria con ocho años de la mayoría de nosotros, que en su momento lo odiamos y tuvimos que superarlo y darnos cuenta de que realmente está muy bien cuando teníamos edad para leerlo, entonces los autores ingleses también cambiaron de perspectiva y empezaron a hacer traducciones arqueológicas mucho más serias, mucho más sosas, ya no era tan importante reírse, sino ser filológicamente exacto, etc. ¿Cuál de ellas está bien? Es que son fines distintos en momentos distintos, el planteamiento no puede ser ese. En la primera etapa llegamos a tener un Quijote traducido en verso, un Quijote en traducción poética, ¿por qué? Porque en aquel momento había un formato poético burlesco en Inglaterra, que era el verso librástico, que estaba muy de moda, y que además los ingleses se utilizaban para hacer sátira narrativa, hacían grandes poemas narrativos donde se reían del rey o de las costumbres, etc. Era perfecto para el Quijote. Ahora mismo, si nos plantean, ¿quiere traducir el Quijote al francés o al catalán o al alemán? En verso, ¡qué locura! ¿Por qué? Evidentemente, porque en Inglaterra, del año 1700, la poesía narrativa burlesca era lo más normal del mundo y ahora mismo no se la lee ni Dios. Directamente no tiene nicho cultural la lectura de poesía. Por lo tanto, traducir prosa en poesía está mal. No es verdadera traducción. Prácticamente, a cualquier que le preguntaras por la calle, diría, no, eso no es una traducción, es otra cosa. Y, sin embargo, ahora mismo, en el año 2014, lo más normal del mundo es traducir poesía en prosa. ¿Cómo se está traduciendo la Odisea? ¿Cómo se está traduciendo la Ilíada? Mil poemas narrativos de la antigüedad. En un 80-90% de los casos, desde hace 100 años o 50 años con seguridad, se están traduciendo en prosa, novelándolas. De repente, traducir el Quijote en verso es una salvajada. Pero traducir la Odisea en prosa es normal. Y te encuentras prólogos donde esos traductores intuitivos te dicen cosas como que la han traducido en prosa porque no es posible hacerlo en verso. Bueno, pues hay unas 34 traducciones previas, en el 19, en el 18, en el 17, donde se ve que sí era posible. Entonces, convierten los traductores autodidactas, los que carecen de teoría, convierten su modelo único, el único del que disponen, porque no han sido capaces de reflexionar sobre ello, lo convierten en un axioma, en lo único real. Y eso es engañarse a uno mismo, y eso es limitarse a uno mismo. Eso es que te encarguen la Odisea a traducirla y no ser capaz de decidir de una manera consciente y motivada si lo vas a hacer en verso o en prosa. Es como ser el burro de carga con la orejera. Samaria por Samaria o Cisjordania, los nombres propios que no tienen significado y que solamente se pueden traducir de una manera. Bueno, pues te encuentras en un texto en inglés, por ejemplo, que llaman a Samaria, que llaman Samaria a lo que nosotros llamamos Cisjordania y tienes que tomar una decisión, y es una decisión ideológicamente cargada y no hay una única manera de hacerlo. Utilizar uno u otro, pues como país valenciano o comunidad valenciana, es toda una declaración de principios. El registro. En traducción no hay nada, también es parte de la variabilidad, claro, la variabilidad no sería posible si la posibilidad de traducción no fuese múltiple siempre. Nunca hay una única manera de traducir, por eso, evidentemente, es posible la variabilidad. El propio Benuti, en un momento dado, también habla del peligro de confundir la teoría de la traducción con ese listado de recetas o de comportamientos prefabricados que pueden hacerle pensar al traductor que esto es la actividad de la traducción, es algo mecánico y predeterminado. Una de las cosas bonitas que tiene la traducción precisamente es su componente de falta de previsibilidad y no solo bonitas, sino como les digo yo siempre a mis alumnos, es también la razón principal por la que estamos aquí vosotros y yo, porque si no estarían traduciendo las máquinas. No hay nada más fácil que meterle a un ordenador un diccionario de 50 millones de palabras que ninguno de un ser humano puede dominar y decirle a base de algoritmos si tal, pascual y siempre funciona así y no hay mayor problema. Las máquinas traducirían de maravilla y si de hecho no lo hacen, en buena medida es por esta razón. ¿Para qué sirve la teoría también? Una de las utilidades más interesantes que tiene para cuestionar los mitos, para poner en solfa clichés, en este caso sobre la profesión de traductor, que en muchos momentos son tremendamente negativos y que como una de sus consecuencias tienen algo tan concreto, tan práctico y tan absolutamente injusto como que nos paguen mal. ¿Por qué pagan mal a los traductores? Porque si no os ha pasado, os pasará alguna vez y es tremendamente irritante, la gente te llega diciéndote cosas como ¿podrías traducirme este trabajo? Lo iba a hacer mi sobrino que estudia co y sabe mucho inglés, pero el pobre no tiene tiempo, así que hazlo tú. ¿Qué es un traductor? Alguien que más o menos se sabe el diccionario y que donde pone mesa, traduce table y ya está. El mito de Babel, que es el mito del carácter secundario, del carácter únicamente derivado de la traducción, es un mito occidental de nuestra sociedad, de la sociedad judeocristiana y todas esas cosas, que lleva vivo miles de años y que, o una de cuyas consecuencias, es que la traducción es una actividad que nace, que se deriva de una maldición, una maldición divina, por si fuera poco. El ser humano que quiso dominar, etcétera, y uno de los castigos, curiosamente, fue ahora vais a traducir, jodíos, y os vais a enterar de lo que vale un peine. Una traducción, por lo tanto, es algo intrínsecamente negativo, intrínsecamente malo, es pecaminoso, aunque si uno se para lo de pecaminoso, casi que le da morbo, ¿no?, pero bueno, eso es otra historia. La pregunta que te permite establecer una teoría de traducción elaborada es, ¿por qué? Me van a aceptar que siempre, tal como tenemos clarísimo, especialmente desde el romanticismo, el texto original precede lógica, cronológica y jerárquicamente al texto traducido, ¿por qué rayos el original tiene que ser mejor que la traducción?, un planteamiento. No es nada raro que nos toque traducir cosas escritas por abogados, por criminólogos, por químicos, por sociólogos, por médicos, muchos de los cuales no saben escribir especialmente bien. ¿Por qué no saben escribir especialmente bien? ¿Porque sean más burros? No, pues se han dedicado a otra cosa en la vida, a estudiar medicina, estudiar química, criminología, sociología, etcétera. ¿Nosotros los traductores a qué nos hemos dedicado en la vida? A estudiar cómo escribir bien. ¿Cabe la posibilidad de que nos llegue un artículo científico, por ejemplo, para traducir, no especialmente bien escrito por parte de un abogado y que nosotros lo escribamos mejor y que la traducción sea mejor que la original? ¿O es inimaginable? ¿Cabe la posibilidad de que nos llegue un manual de instrucciones chino traducido al inglés con posible peligro de electrocutamiento? No es nada descabellado, tal como traducen los manuales de instrucciones. ¿Y nuestra traducción sea mejor que la original? ¿Para que, por ejemplo, la gente no se nos electrocute? ¿O es inimaginable? ¿Hay alguna razón ontológica, alguna razón esencial que haga que las traducciones sean peores que los originales? Y, sin embargo, la inmensa mayoría de los traductores se tragan ese mito. Sí, sí, yo solo soy traductor. ¿Qué coño? ¿Eres un experto? Muy poca gente escribe mejor que tú y deberían pagarte cinco veces más de lo que te pagan para empezar y luego, si encima te quitas el complejo, mucho mejor. Yo me he dedicado 12 años a esto. Si hubiera tenido la idea de que traducir era producir necesariamente porquería, por no decir otra palabra, no me hubiera dedicado a eso. Curiosamente, hay otro mito oriental mucho más interesante en ese sentido que se comentan los teóricos que es al que se acoge la traducción en la zona de Asia y demás, que es el mito de la reencarnación. Ya la traducción no como algo que mata al original, que es básicamente la idea del mito de Babel, sino la traducción como algo que permite que el original reviva, renazca, dentro de la misma teoría de la reencarnación. Aristóteles y Ptolomeo son dos grandes autores de la antigüedad. Bueno, pues ni Aristóteles ni Ptolomeo existen como obra original. Su obra original, en caso de existir, se perdió a los 30-40 años de morir estos dos. Si Aristóteles existe, existe únicamente en traducción. A eso se refieren los indios, etc., con el mito de la reencarnación. Sin la traducción, los textos dejarían de existir o por lo menos tendrían una existencia muchísimo más limitada. La traducción no sirve para fastidiarlos. La traducción sirve para darles vida. Una vida que de otra manera no tendrían. Como mínimo, y en tiempos modernos, una vida internacional. Y en muchos casos de textos clásicos, vida a secas, porque si no, habrían dejado de existir hacía mucho tiempo. Eso es algo de lo que probablemente estar orgullosos y por lo que pedir más pelas. Traducir es solamente dejarlo igual. Otro de los mitos dentro del axioma de única manera de. Este es un ejemplo real que nos planteó una alumna del máster nuestro, del máster de traducción institucional, jurídico-económica, que me ha parecido un ejemplo precioso. Especialmente los autores jurídicos son los que dicen que ellos solamente hacen traducciones fieles, ellos son notarios de la realidad, etcétera, etcétera. De nuevo, la idea de única manera de. Ahora os lo planteo. Insisto, es un ejemplo real, no es una hipótesis más o menos rara buscada para llevar la contraria. Esta chica se dedicaba, entre otras cosas, en uno de los volúmenes importantes de trabajo, a traducir certificados de adopción. En concreto, se ve que había mucho volumen en aquel momento de Etiopía. Etiopía es un país en el que los funcionarios aparentemente no manejan el inglés especialmente bien y los certificados de adopción en inglés que le llegaban a esta traductora estaban especialmente mal, con muchísimos errores formales, ambigüedades, confusión, etcétera. Ella contaba que tenía dos posibilidades, jugar al traductor neutro, al traductor que solamente traduce y lo hace exactamente y es muy fiel, lo cual implicaba hacerlo igual de mal, evidentemente, o corregir esos certificados originales para que tuvieran sentido y para que fueran eficaces en la nueva cultura. Si se dedicaba a la traducción fiel, lo único que conseguía era que el gobierno español rechazase las traducciones fallidas, no suficientemente claras en cuanto al documento resultante. Si lo corregía, tenía problemas de conciencia. ¿Cómo se resuelve eso? Entre otras cosas, dándole vueltas a la cabeza y pensando y viendo, en este caso, cuál es el débil, supongo, etcétera, etcétera. La metáfora del cristal transparente es otra de las clásicas de la traducción que, curiosamente, o no tan curiosamente, el modelo intuitivo, si tiene que funcionar, tiene que ser capaz de admitir paradojas y contradicciones, es contradictorio en gran medida con el modelo de Babel. La metáfora del cristal transparente es la que te permite decir que ayer leí un libro de Tolstoy cuando tú no sabes ruso. ¿Y cómo has podido leer un libro de Tolstoy si no sabes ruso? Porque lo has leído en traducción. Pero no dices, ayer leí una traducción de Guerra y Paz, sino ayer leí Guerra y Paz, sí, Tolstoy, creo que lo he dicho bien. Por lo tanto, para lo que nos interesa, para lo que socialmente interesa, la traducción, de repente, ya no es algo necesariamente peor, sino algo igual. ¿Por qué es socialmente necesario? Porque si no, no tendrías acceso a la cultura universal y esto, en principio, es demasiado costoso en términos de reconocimiento, de aislamiento, etcétera. De nuevo, la teoría plantea que esa metáfora, ese mito del cristal transparente, es un producto de necesidad social y que no es cierto que la traducción es mucho más compleja que ni es algo necesariamente peor ni es algo necesariamente igual. Sin esa teoría, sin esa teoría elaborada, uno no puede cuestionarse este tipo de problemas. Otro mito, el mito del puente. Cuando a alguien le dan un premio en traducción, una de las cosas que siempre sale, los políticos siempre, siempre lo dicen, es la felicitación por ser un arquitecto de la paz mundial. Eres traductor y, por lo tanto, poco menos que la madre Teresa de Calcuta en términos intelectuales. Otro cliché, otro cliché, que, por supuesto, es una media de verdad, la traducción, ciertamente, permite comunicarse a las culturas, pero que tiene otra parte, la parte oscura, la parte tenebrosa, de la que conviene ser consciente también y cada uno decidir cómo actúa al respecto. Y es que la traducción no solo comunica a las culturas, sino que comunica a las culturas entre sí de una manera claramente asimétrica, claramente no igualitaria. ¿Por qué decimos eso? Pues ahora mismo, por ejemplo, desde hace ya unos cuantos décadas incluso, la media de traducción de libros en España, de libros traducidos que se publican en España es del 25%. Esa media en países anglófonos como Reino Unido o Estados Unidos es menor del 3%. El flujo de comunicación intercultural y de fabricación de paz entre los pueblos y conocimiento, etc., es algo bastante discutible. Aquí no hay nadie que no sepa qué es Halloween. Allí probablemente no tengan muy claro qué es, qué sé yo. La pella probablemente sí, pero en fin, no mucho más. La traducción, por lo tanto, ayuda a los pueblos a conocerse, en una parte pequeñita sí, en otra parte ayuda a los pueblos a conocer a los pueblos poderosos, a los pueblos menos poderosos a conocer a los más poderosos, porque el flujo de exportación e importación es el que es. En ese sentido, quizá la traducción globalmente entendida no sea tanto un puente entre culturas como un embudo entre culturas y es muy importante también ser consciente de eso, aunque sea solamente, insisto, para no engañarse. Y todo esto nos lo dice la teoría de la traducción y nos lo dice la teoría de la traducción en los últimos 30 años que es cuando realmente ha empezado a chutar la cosa. Si traducir no es reescribir un texto, reproducir un texto en los mismos términos que el original, pero cambiando de idioma, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿A quién hay que hacerle caso? ¿Qué criterios o qué parámetros tiene que seguir el traductor a la hora de tomar decisiones en cuanto a cómo lo hago? La respuesta, y es también, como decíamos antes de lo que se quejaban los practicantes intuitivos, la respuesta no es sencilla, pero sí parece bastante claro que hay cuatro grandes lealtades entre las que tiene que negociar, entre las que tiene que navegar el traductor. Esas cuatro grandes lealtades son el iniciador, el cliente, la persona que te paga, el iniciador, el autor, la persona que ha escrito el texto, que no tiene por qué ser, o la institución, muchas veces el autor es corporativo, es colectivo, no tiene por qué ser el mismo que el cliente, muchas veces no lo es, el lector, la persona para la que estamos traduciendo, y finalmente, una cuarta lealtad especialmente interesante, importante, es la lealtad del traductor hacia sí mismo, hacia su concepto de la traducción y hacia su ética de los intercambios humanos. Un ejemplo, tontorrón, pero revelador, un currículo mal escrito, un cliente nos dice que va a buscar trabajo, qué sé yo, en Alemania y quiere que le traduzcamos su currículum al alemán y el currículum original en español está mal escrito, hay originales mal escritos, de nuevo, aunque parezca increíble, los hay, currículums ni te cuento, el 90% de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos igual de mal? Sería desleal con el cliente en el sentido de que su intención, lo que él está buscando, que es trabajo en Alemania en este caso, claramente no se conseguiría. ¿Lo traducimos bien para que el tío tenga buen aspecto al llegar a Alemania, tenga buen perfil profesional? A quien le estamos haciendo la guarrada en este caso es al lector, que sería la persona que tuviera que contratarlo. La traducción es algo complejo, no es algo sencillo de tirar para adelante. El manual de instrucciones que hemos visto, un ejemplo también chulo, son los de traducción jurídica que son especialmente interesantes porque te ayudan a romper el mito con especial fuerza, dado que en traducción jurídica la idea de igualdad es donde más fuerza hay, si Anabel me lo permite. Los funcionarios de la Unión Europea, aparentemente esta gente trabaja la práctica de la totalidad del tiempo, toda su documentación de trabajo se hace en inglés, pero muchos son eslavos, eslovacos o españoles o italianos o portugueses cuya lengua materna no es el inglés y acaban produciendo documentos más o menos comprensibles pero esencialmente farragosos, mal escritos, etcétera. De repente cuando un documento de estos alcanza el estadio en el que interesa traducirlo al menos a las 3-4 lenguas de trabajo de la Unión Europea nos encontramos con lo mismo, lo hacemos igual de mal, no a quien somos más leales. En este caso la solución sistemáticamente igual que en los certificados etíopes es arreglarlo, arreglar los desaguisados. Actuaciones inconscientes, otra característica muy habitual de los practicantes de la traducción que siguen el modelo intuitivo es hacer cosas sin darse cuenta de que las hacen, es algo muy curioso pero está tremendamente extendido. Cuando uno lee prólogos o lee entrevistas a traductores o ya digo sin una teoría de la traducción especialmente elaborada y uno después contrasta esas declaraciones con su manera de traducir lo raro es que las cosas cuadren. De forma casi sistemática hay una diferencia notable entre lo que dicen que hacen y lo que hacen realmente. ¿Por qué? Evidentemente porque lo que dicen que hacen directamente es imposible. ¿Qué es lo que dicen que hacen? Dejarlo igual. Hacer un texto traducido que es igual que el texto original. como eso sistemáticamente es imposible nos encontramos con las contradicciones y encima normalmente para acabar de adornarlo lo que dicen que hacen los autores normalmente lo remachan y lo adornan con todo tipo de declaraciones de principios que quedan muy bien dentro del modelo intuitivo del cliché de la igualdad del cristal transparente y que no responden a la realidad. Un ejemplo muy sencillo Peter Pan Peter Pan acaba exactamente con esa frase que tenéis ahí son las últimas palabras es importante ser consciente de que no lo dice el capitán Garfio eso no lo dice ningún mal hongono lo dice el autor y ni siquiera lo dice como opinión sino como hecho real indiscutible etc. ¿Qué es lo que pone? Me interesa sobre todo la última palabra los niños para ser niños tienen que ser cabrones heartless heartless es algo difícilmente entendible como algo bueno literalmente quiere decir sin corazón traducciones clásicas cruel desalmado ¿Qué es lo que quería decir Barry? Barry lo que quería decir es que para poder gozar de la vida como gozan los chavales a uno tiene que darle lo mismo quien caiga en el intento de los que hay alrededor y es algo tremendamente propio de los niños no pensar en los demás educar a un niño en parte por suerte y en parte por desgracia supongo consiste en que sea consciente de que las acciones sus acciones tienen consecuencias consecuencias en la gente a la que quiere y gente incluso a la que no quiere pero no tiene por qué fastidiar y por lo tanto toca reprimirse en lugar de pasárselo bien a tope y que caiga quien caiga Wendy y compañía cuando se van de gira con Peter Pan a la isla al país de nunca jamás etc. dejan a Nana dejan a la madre y los dejan desolados y básicamente les da lo mismo ¿Por qué? Porque lo van a pasar chachi que es lo único que importa por lo tanto para ser niño hay que ser un poco cabrón o muy cabrón incluso esa es la tesis de Barry es una tesis que comparte mucha gente y que Barry tenía muy claro bueno de hecho en el mismo capítulo un poco antes la hija de Wendy le pregunta cuando está a punto también de conocer a Peter Pan le pregunta a su madre Wendy ¿Por qué ya no sabe volar? Y él dice no sé volar porque ya no soy alegre ni inocente ni desalmada ni cruel la crueldad es una parte necesaria para la inocencia la alegría la capacidad de disfrute por otro lado tan alucinante que tienen los chavales ¿No? Claro ¿Qué es lo que pasa con eso? En posición ya digo de final de libro lapidaria etcétera estamos diciendo que los niños tienen al menos un componente por decirlo suavemente un componente malo eso es completamente contradictorio con el modelo de nuevo intuitivo de la infancia que tenemos que vender y que tenemos que vender además en la literatura infantil siete traducciones analicé en su momento de Peter Pan seis infantiles una para adultos de las seis infantiles una sexta más o menos se quedaba en terreno de nadie las otras cinco sistemáticamente una detrás de otra Harler lo traducían por un poquito gamberros pillines un poco insensibles algo egoístas todo tremendamente suavizando para no entrar en conflicto con esa idea social de la infancia que era la que había que vender a toda costa pero al mismo tiempo y es lo de las actuaciones inconscientes lo más interesante de esto no es que hicieran eso los autores que cualquier estudio de traducción de elementos ideológicamente conflictivos siempre trae estos resultados sino que una de las traductoras la del año 75 era una estudiosa de la arquitectura infantil que escribió también sobre traducción y una de las cosas que decía en un congreso celebrado en el año 75 exactamente el mismo año en el que se publicó su traducción era que ya estaba bien ella venía del franquismo era una tía por lo que se ve que tenía las cosas claras y que era antifranquista etcétera que ya estaba bien de tratar a los niños como si fueran idiotas y ya estaba bien de censurar y cambiar y atenuar que era algo que no se debía hacer y al mismo tiempo es lo primero que hace uno analiza su traducción en conjunto y ciertamente su traducción es de las que menos atenúa pero ¿qué pasa? hay momentos en los que ¿qué debió pensar? seguro que no quiere decir lo que parece que quiere decir o Barry como estaba un poco pirado y estaba un poco pirado el autor se le dio fue la olla pero no quería decir eso realmente no tenemos casi tiempo yo recuerdo la primera traducción mía también me felicito no tenemos la teoría permite otro día si queréis con las preguntas después la teoría permite también ser mucho menos o caer mucho menos en las actividades inconscientes y eso es especialmente bueno el que nadie te puede decir usted ha dicho esto y ha hecho esto otro condiciones laborales otra cosa tremendamente moderna de la teoría de la traducción y yo diría tremendamente positiva es su preocupación por la realidad del traductor por la realidad del traductor tanto en el sentido de algo en lo que hay que reivindicar mejoras como un componente fundamental en la ecuación explicativa de por qué un traductor en un momento dado traduce de una manera determinada y está claro que no es lo mismo traducir en una época yo que sé 1940 en España o 1870 en España en la que no hay formación específica de traducción en la que los medios de documentación son tremendamente imperfectos que hacerlo ahora mismo las exigencias de competencia aunque sea solo lingüística son tremendamente distintas en lugar digamos de reírse de lo burros que eran a lo cual hay que entender por qué tenían las limitaciones que tenían y cómo conseguían hacer cosas de lo más decentes a pesar de todo una cuestión otra cuestión si te pagan como te pagan uno tiene que producir como producen los traductores como churros y si produces como churros te pueden pedir hasta cierto punto una calidad determinada y eso se explica ahora ya no por la competencia del traductor sino por las condiciones laborales otra cuestión si de repente hay que traducir un texto de una lengua para nosotros exótica para nosotros la sociedad receptora sin traductores capacitados para ello lo más normal del mundo es que las literarias se dediquen a pedir traductores mediatas traducciones mediatas eso por ejemplo te permite explicar cómo se tradujó a todos los rusos a Tosto y a Dostoyevsky y compañía en España en el XIX si no es imposible entender qué es lo que pasa que ni una sola está traducida del ruso están todas del francés y alguna por excepción del inglés con lo cual tenemos la visión inmediata de los franceses de los traductores franceses que es inevitable y que por supuesto entra y de repente ya entiendes por qué hacían las cosas que hacían y eso cómo se sabe analizando las traducciones de verdad y las condiciones laborales en las que se producen esas traducciones que te permiten entender también los resultados vamos resumiendo ya ¿qué ha cambiado o qué ha aportado la teoría de la traducción moderna o frente a la clásica la prescriptivista la gran diferencia es lo que se podía calificar el pasar de yo pienso que a un sucede esto y yo pienso que antes las ideas las opiniones sobre traducción eran fundamentalmente impresiones me da la sensación de que yo creo que pero no estaban basadas en la realidad no se contrastaban con la realidad de la traducción desde hace 30 años eso ha cambiado y por eso yo pienso que o esa es la gran la principal razón por la que la teoría de la traducción moderna tiene mucho más interés que la clásica y haciendo un súper ultra simplificador resumen de la historia de la traducción de la historia de la teoría de la traducción no de la historia de la traducción para que os hagáis una idea podríamos hablar de la tradición prescriptiva previa en la que la idea era una solución óptima cómo había que traducir la solución lo que puso el resultado lo que puso Savery de hay que traducir siempre las palabras hay que traducir solamente las ideas la traducción tiene que parecer un texto original la traducción tiene que parecer una traducción un conflicto de opiniones impresionistas de opiniones sin base que no llevaba a ningún sitio en los años 50 se produce en el siglo XX se produce un cambio fundamental y es la entrada en tromba de la lingüística en el mundo de la teoría de la traducción los lingüistas en aquella época sobre todo estructuralistas de la escuela de Saussure y compañía pensaban que fue su gran error pensaban que traducir era una labor que se producía fundamentalmente entre lenguas y que por lo tanto la teoría de la traducción consistía en averiguar cuáles deben ser las relaciones óptimas entre inglés y español o entre russo y francés y con la idea básica de que cada elemento de la lengua original se debía traducir siempre de la misma manera o como máximo de dos o tres maneras concretas en la lengua de término luego se vio que no que las traducciones son algo mucho más complejo que una traducción de lenguas que no basta con saberse el idioma que hay que saber muchísimo más de retórica y de convenciones estilísticas etcétera y del campo temático del que se trate y a partir de los 80 se produce una revolución en la teoría de la traducción en un principio encabezada por los estudios culturales por los funcionalistas de uno u otro tipo y al que luego se unieron fundamentalmente la escuela postmoderna la escuela de constructora el foco ahora está sobre todo en la explicación en lugar de la prescripción en intentar entender y a partir de entender ya sí que hay dos escuelas los que digamos se conforman con entender y los que creen que entender sirve para ser activista al respecto y cambiar la realidad pero incluso los activistas los ideólogos como se les llama a veces parten de la base de un intento de comprensión de la realidad no de su mera sensación previa sin contraste con la realidad tres grandes escuelas descriptivismo escopo y de construcción las diferencias básicas las que acabamos de comentar muy especialmente el enfoque ideológico de una que sería la de construcción el enfoque investigador clásico de otra que sería el descriptivismo y el enfoque aplicado o pedagógico de la tercera que sería el escopo Juntos comunes básicos que quizás son los que más nos interesan para el cuadro general la traducción como actividad socio histórica y variable yo no creo que ya nadie plantee en su sano juicio que hay una única manera de traducir sino que claramente hay maneras distintas modalidades distintas con fines distintos que responden a situaciones socio históricas distintas y luego por supuesto uno puede pensar que X es mejor que H eso ya es otra cuestión segundo se traducen textos y no lenguas lo cual es una razón más por la que las recetas no funcionan en teoría de la traducción en tercer lugar la teoría de la traducción no es una rama de la lingüística aunque la lingüística es un componente central esencial en la teoría de la traducción sin lugar a dudas y sobre todo una herramienta terminológica y explicativa muy potente que nos ayuda muchísimo a entendernos pero dentro de la teoría de la traducción que siempre se la califica como interdisciplina por antonomasia entra en todo eso que tenéis ahí entre paréntesis lingüística que ya hemos dicho historia filosofía sociología psicología estudios culturales literarios and what not lo que uno quiera cuarto punto traducir no es reproducir no es reproducir porque no puede serlo y eso daría para otra clase o otra conferencia para explicarlo con calma pero un texto traducido no es nunca igual que el texto original mesa no es table empezamos por ahí y un texto es algo mucho más complicado que mesa ¿por qué mesa no es table? porque table en inglés por ejemplo significa mesa pero también significa tabla de datos también significa tablero de juego y en español no en español mesa no significa tablero de juegos y no significa tablero de datos las celdas con los datos por lo tanto mesa no es table mesa además es una superficie llana en alto ese es el origen de la palabra table en inglés que viene del franchuto del francés perdón se refiere a de qué está hecha de qué está hecha la mesa algo tan obvio como que mesa es table no es verdad tampoco si no hablamos de mesa sino de un texto complejo que tiene unas convenciones estilísticas que tiene unas finalidades que tiene unos sobreentendidos apaga y vámonos el ejemplo que yo pongo siempre en mis alumnos ¿cómo se tradujo el título de la película Pulp Fiction al español? ¿alguien lo sabe? igual por repetición en español la película se llama Pulp Fiction ahora la siguiente pregunta es ¿hay algo que pueda ser más igual que hasta las letras sean lo mismo? supongo que no ¿no? y a partir de ahí Pulp Fiction significa lo mismo para un norteamericano medio que Pulp Fiction para un español medio es clavadica la traducción y es totalmente distinta Humboldt decía que cuanto más igual más distinto no se refería algo parecido a esto la investigación en traducción fundamental tradicionalmente la única preocupación era en cuánto se parecía al original y en lo que no se parecía por qué no se parecía ahora mismo el foco está puesto en la explicación de la traducción y la explicación de la traducción quiere decir la explicación de aquellos desvíos sistemáticos que solamente se pueden encontrar en las condiciones de recepción por qué las cinco traducciones infantiles de Peter Pan atenúan God Heartless y la traducción para adultos no la explicación no la vas a encontrar en Peter Pan en inglés la explicación la vas a encontrar en las condiciones de recepción de la literatura infantil por un lado y de la literatura para adultos por otro en España el país en el que se ha producido la traducción las traducciones son variables se traduce de maneras distintas el mismo texto se retraduce de maneras distintas en momentos históricos distintos el Quijote porque el Quijote en inglés se traducía al principio en plan cachondo cambiando todo y más y al final en plan aburrido con media página de notas a pie de página y la otra media de texto traducido ¿por el Quijote? no por la percepción del Quijote en Inglaterra que es totalmente distinto el Quijote sigue siendo el mismo lo que cambia es la imagen del Quijote en el país en el que se traduce el Quijote y por eso cambia la manera de traducir el Quijote no porque haya cambiado el original por lo tanto el polo de recepción es central para entender la traducción y esto es algo revolucionario que en su momento costó sangre, sudor y lágrimas y que ahora ya se empieza a ver como algo natural y gracias gracias